De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Estamos contentos? No ¿Estamos felices? No Estamos bendecidos Y por ahí agregan bien victoria ¿Y por qué? Porque si estamos bendecidos estamos con el Señor Y por lo tanto si estoy bendecido Y con el Señor estoy contenta Estoy alegre Estoy optimista Vivo feliz Porque estoy con la bendición del Señor Y nada ni nadie me puede hacer daño Porque Él está ahí conmigo Y yo le he abierto mi corazón Y tú también Así que Estamos y nos va ayudando ¿Quién? Para que el Señor quiere que seamos felices Pues para eso dio la vida No para que andes amargado Patando las piedras Como digo yo ahí Cabo y rajo Mirándome Digo yo no más Mi problema Mis cosas Sino que tú miras Delante Hacia el Señor Como Pedro Que caminó en el agua Mientras miraba al Señor Y tú y yo podemos caminar Frente a la tormenta Frente a los problemas Frente a la enfermedad A todo Mientras mira al Señor Pero si empiezo a ver el problema Empiezo a ver la enfermedad Me desespero Y empiezo yo Hoy yo tengo que solucionar las cosas No Mientras yo miro al Señor Señor Problema tuyo Tú lo solucionas ¿Sí? Bien Y Que nos dice acá Nos habla también de la felicidad Mira lo que nos dice Nuestro Padre Víctor Manuel La libertad que nos da el Espíritu Santo Nos permite aceptar que la felicidad se realice de maneras muy diversas Es feliz quien en medio de un problema Es capaz de unirse a otro que tiene el mismo problema Para encontrar juntos una salida Es feliz quien es capaz de postergar sus deseos Y no pretende vivirlo todo ahora Es feliz Quien no pudo viajar a Europa Pero puede pasar una tarde soleada A la orilla de un pequeño arrocho Te das cuenta de la felicidad De diferentes maneras Aquí te da ejemplos Ya Y del último Hoy yo no soy feliz porque el otro es feliz porque viaja El otro es feliz porque tiene esto El otro es feliz porque compró esto El otro es feliz porque cambió la casa Y yo estoy aquí comiéndome una tacita de té con un pan pelado Bueno y esa es tu felicidad pues Gracias Señor porque tengo mi tecito pelado Porque tengo mi pancito Hay otros que ni siquiera tienen la dicha de tener ese pan Ni siquiera un vaso de agua Tienen que pedirlo Entonces sé feliz Goza y disfruta lo que tienes No pensando en el otro No pensando en la felicidad Es como el otro No la felicidad es lo que tú vives Lo que tú gozas En el Señor Así que la felicidad no es una Sino que son muchos momentos de felicidad en el día Diferente Gózalo Y agradecelo Ya Eso es lo importante Agradecerlo Y veamos Que nos dice hoy día Nuestro querido Eclesiasté Y nos dice lo siguiente Salud y muerte Siempre va haciendo comparación Y nos dice Hijo Vive en la medida de tus posibilidades Y presenta al Señor Las debidas ofrendas Recuerda Que la muerte no tarda Que no se te ha comunicado La hora del abismo Palabra de Dios Palabra que nos enseña Recuerda que la muerte no tarda Que no se ha comunicado La hora del abismo No sabemos Ya No tarda Para el Señor Lo que para nosotros Cien años Para el Señor es un minuto Y para lo que tú Y para mí es un minuto Para el Señor son cien años No sabemos Pero dice Vive en la medida de tus posibilidades Y presenta al Señor Las debidas ofrendas Todos los días Ofrendas que no Yo le doy la plata No yo le doy a los pobres No La ofrenda eres tú mismo La ofrenda son tus actos Ya Y Ojalá Ojalá Yo siempre digo Cuando se habla sobre la muerte A mí no me gusta la palabra muerte La palabra muerte Es algo que se acaba Está ahí No Cuando el Señor nos venga a buscar La vida empieza Por lo tanto Es un día feliz De alegría Porque hay alguien Que está gozando Ya con el Señor Pero para eso Tenemos que vivir aquí De acuerdo Para gozar arriba ¿No es cierto? Bueno Entonces ¿Qué pasa? Si yo digo No Soy muy joven Tengo tanta vida Por delante Me hago lo mismo Me voy a la droga Me voy para allá Y después uno dice Soy tan viejo ¿Para qué voy a cambiar? Si total Ya no cambio ¿Se dan cuenta? El joven no cambia Porque dice que le falta mucho Para cambiar Y el viejo dice O de mayor edad Perdón la expresión Ya El que tiene más edad Como el caso mío A lo mejor tú Que estás escuchando Dice Si total Ya para qué voy a cambiar No El joven Cambia Y tú y yo Cambiamos todos los días Pensando que es nuestro último día Para encontrarnos con el Señor Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El Creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con paso seguro Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso Amor Madre Con tu amor El Creador Contó Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Amor Amor Gracias.